Hola niños del tercero B y C, hoy en la clase de ciencias vamos a clasificar las fuentes naturales y artificiales que vimos en la clase anterior. Para esta clase necesitamos los siguientes materiales. Su libro de ciencias en la página 79, su cuaderno de ciencias y recortes de revistas o libros o algún otro elemento que ustedes puedan tener en su casa. Tienen impresora mejor aún para poder sacar las imágenes, si no, a conseguirse recortes. Vamos a comenzar la clase resolviendo el siguiente haz ahora a partir de la situación que vamos a ver a continuación. Pepe separa en dos grupos algunos elementos que son fuentes luminosas. Tenemos un primer grupo que tiene un encendeador, una lámpara de gas y una linterna. Y un segundo grupo que tiene la lava de un volcán y el sol. Ahora, ¿qué nombre podría recibir el grupo 1 y el grupo 2? Justifica tu respuesta. Si tienes dificultad, puedes recordar quién inventó estos elementos o quién inventó estos elementos para escribir el nombre adecuado al grupo 1 y el grupo 2. Una vez que hayas resuelto el enigma del haz ahora, vamos a ver el siguiente video. Pero primero debes tener atención en las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es una fuente de luz? Y 2. ¿Cuál es la diferencia entre las fuentes de luz naturales y artificiales? Veamos a continuación. ¡Hola, Happy Amigos! Con ganas de aprender, soy Dani. Y hoy vamos a hablar... ...sobre la luz y los materiales. La luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y que nos permite ver gracias al sentido de la vista. Cuando no hay luz, no vemos nada, como ahora. ¡Que vuelva la luz, por favor! Hay dos tipos de fuentes de luz. Las naturales y las artificiales. Las naturales son el sol y el fuego. Y las artificiales pueden ser una bombilla, un tubo fluorescente o una linterna. La mayor parte de las fuentes de luz artificiales funcionan con energía eléctrica. Muy bien. Ahora que vimos el video, vamos a responder las preguntas. ¿Qué es una fuente de luz? Si tu respuesta fue un objeto del cual proviene, o mejor dicho, que éste emite luz, tu respuesta es correcta. Por ejemplo, esta ampolleta es una fuente de luz, porque es un objeto del cual se emite o se desprende luz. Y dos. ¿Cuál es la diferencia entre las fuentes de luz naturales y artificiales? Si dijiste que las fuentes de luz naturales no las creó nadie, sino que existen de la naturaleza, estás en lo correcto. Porque la gran diferencia con las fuentes de luz artificiales es que éstas son creadas por el hombre. Es decir, el hombre las inventó para poder ver en la oscuridad. Por ejemplo, esta ampolleta, o las velas, o por ejemplo, las linternas cuando nos quedamos sin luz. Ahora que ya nuevamente recordamos la materia, te invito a abrir tu libro de ciencias en la página 79. En él encontrarás la siguiente actividad. Dice, organícese en pareja y realice la actividad. Sin embargo, esta vez tendrás que hacerlo solito. De esta página vas a hacer los pasos 1, 2 y 3. Pero esta vez vamos a hacer una pequeña variación y vamos a usar tu cuaderno. Como paso 1 dice, recorten imágenes de distintas fuentes de luz de revistas. Es decir, ustedes van a buscar en revistas, en libros antiguos, objetos que emitan luz. Jamás de su libro de ciencias. Paso 2. Considerando el origen como criterio, escriba las categorías o grupos que van a clasificar. Grupo 1 o grupo 2. Y una vez que terminaron, van a usar el plumón que dice, dividan la cartulina. Nosotros vamos a hacer esto en el cuaderno. Y les voy a mostrar cómo. Recuerden siempre tener a mano la página 79 de su libro y su cuaderno para verlo de la siguiente forma. Este rectángulo representa su cuaderno. En su cuaderno, en la parte superior, van a escribir clasificando fuentes de luz. Y lo que harán en él, van a dividir su cuaderno en dos. Y en una van a poner, le voy a dar una pequeña pista, un primer grupo llamado fuentes naturales. Y un segundo grupo, entonces, ¿qué nombre va a recibir? Y en él, ustedes van a poner sobre la hoja de su cuaderno, todos los recortes de fuentes naturales que puedan encontrar y todos los recortes de fuentes artificiales. Le voy a dar una pista. En los recortes de fuentes naturales, por ejemplo, pueden poner un rayo. Y acá, por ejemplo, en este segundo grupo, ustedes deben escribir el nombre. Pueden poner en él, por ejemplo, la pantalla del celular o la pantalla del computador. Eso es todo, niños. Que tengan mucho éxito y espero revisar después sus tareas, porque estoy segura que van a quedar maravillosas. ¡Hasta el próximo miércoles!